Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video especial para mi porque este video es con la compañía de mi esposo y vamos a estar haciendo varios maquillajes de Halloween en pareja. Primero voy a estar utilizando estos lentes de contactos blanco y con la cara limpia vamos a marcar lo que es el esqueleto o la calavera con un delineador. Puede ser con un lápiz o un delineador líquido. Bueno, de esta misma manera vamos marcando lo que es la área de los ojos también. Y ya está. Para la parte blanca voy a estar utilizando este Jumbo de NYX en el tono Milk y lo vamos a aplicar en las zonas más claras. ¡Gracias! 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 Ahora con una brocha plana voy a humedecerla y voy a ir difuminando bien este crayón. ¡Gracias! 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 Ahora voy a estar utilizando esta paleta de colores en crema y voy a tomar el color negro Y con una brocha sintética voy a aplicar en las zonas más oscuras En las zonas que prácticamente quiero desaparecer De esta manera vamos a ir oscureciendo esas zonas ¡Suscríbete al canal! Para sellar la parte blanca como el año pasado también utilicé el talco de bebé También este año vamos a utilizarlo y con una esponjita vamos a hacer este paso Esto nos va a ayudar a que dure más tiempo y no sude ¡Gracias! ¡A echo de info! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar utilizando Esta paleta de Lure En tonos neutros Y voy a hacer solamente Algunas marquitas En lo que prácticamente es el esqueleto Pero depende de cada una Porque la verdad no tiene que ser nada perfecto ¡Suscríbete al canal! Igual lo vamos a hacer en todas las áreas que faltan Para esto tómate tu tiempo Yo la verdad tardé un poquito Pero bueno Ya en la parte de los ojos Siempre a mi me suda mucho Así que por más que yo le pongo Este... Sombra Igual Voy a probar utilizando otra cosa Para que no se vea tan brilloso Que luego solamente le hice Estas marcas Nada más para Darle un poquito de Como que de maldad Al personaje Ahora voy a hacer unas líneas Parte de la boca Que supuestamente Vienen a ser los dientes Y voy a utilizar Un delineador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora con la misma sombra De Dior De entornos neutros Voy a solamente sombrar Un poco Nada más ¡Suscríbete al canal! Ahora con esta pintura Que es en stick Voy a resaltar Alguna zona Este de aquí Resalta En la luz negra En la oscuridad Así que En la parte del rostro No quise pintarlo Así como lo hice en la cara Solamente con este material Con este producto Que cuando Este la luz apagada Y el fluorescente O la luz Lila Negra Como la llame Va a resaltar Ok Ya de aquí Depende de cada una Si es que quieren poner Alguna peluca O quieren hacerse El peinado Que ustedes gusten Es depende de cada una Yo lo quise hacer Así Y así es como quedó El mío No está nada perfecto Pero algo es algo Ahora vamos a empezar Con mi esposo Algunas chicas Tienen ahí su pareja Y sería muy bonito Hacer un Así algo que sea En pareja Creo que se vería También más bonito Así que vamos a hacer Solamente el mismo paso Así como he hecho En el mío Pero esta vez Vamos a hacerlo Un poquito Con los gestos Un poco más malvados Un poco más malvados Ahora hacemos El mismo paso Con la pintura negra Bueno Que es la primera vez Que pinto a mi esposo Mejor dicho Que se deja Ahora hacemos Lo mismo Con el mismo Crayón blanco Y vamos a humedecer La brocha Para que Se pueda difuminar Muy bien Y se haga más cremoso Este jumbo También voy a estar Utilizando Talco Para sellar Ahora con Con la misma sombra Vamos a marcar Unas líneas Ok Y hacemos lo mismo Como hemos hecho En el otro lado En mi rostro Con el delineador Hacemos el mismo paso Vamos a hacer Unas líneas Hacia abajo Bueno Ahí mi esposo Estaba con su picadura En el labio Pero ahí No importa Igual Ahora con este Material Como pueden ver Se puede hacer Estos efectos No hay necesidad Que lo hagas Super perfecto Ok Ahí se manchó Un poquito Con talco Pero Vamos a utilizar Un spray Y ese es el spray El único que tenía Por ahí Y vamos a pintar Un poquito Nada más El cabellón Que no alcanzó La pintura Pero para hacerlo Así Un poquito Diferente Quise ponerle Un poco De color Y así es Nuestro look Acabado Espero que les haya gustado Cualquier otra petición Que quieran Que sea en pareja Nos pueden dejar Aquí en comentario Y bueno Fue un gusto Haber hecho Este video Para ustedes Aunque tardamos mucho Pero Valió la pena Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chicas Cuídense mucho Y ya saben Que si te gustó Puedes Puedes Regalarnos Un like En este video Y bueno Nos vemos Bye 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 un like Chau Chau ¡S Seiиновu�! Chau 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 ¡Gracias!